A continuación, el señor alcalde, en nombre de la ciudadanía, hace una condecoración... ...y considerando que mediante los decretos de referencia del 12 de marzo y 189 del 21 de junio del 2010, el municipio de Ocaña se creó la gran orden de Ocaña y se instituyó en su artículo 24, la condecoración de la actividad de Ocaña, la cual se entregará a las personas naturales y se obliga a que por sus acciones, actividades, profesiones y oficios hayan contribuido el beneficio y progreso de la administración municipal. Que el mayor general del aire, Raúl Torrado Álvarez, profesional de administración aeronáutica, designado como director nacional de inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana, perteneciente a lo más selecto de las extrañas del pueblo colombiano, ha demostrado no sólo una hoja de vida intachable, sino además un claro compromiso con la misión que los colombianos le han asignado como fiel guardián de la Constitución, la honra y los bienes de cada uno de ellos. Durante mi trayectoria, mi carrera, he recibido muchos pergaminos en el país y algunos en países externos, pero este reconocimiento que hoy la Academia de Historia tiene a bien hacerme, la recibo con el mayor orgullo y de honra, porque cuando estaba estudiando mi bachillerato aquí en Ocaña, admiraba la labor que hacen por mantener viva lo que han hecho los ocañeros, lo que han hecho los que han forjado historia en nuestro país, en nuestra tierra, para que las generaciones se mantengan muy presentes. Yo quiero agradecer esa generosidad de la discusión que tuvieron de mi hoja de vida, tal vez exagerada. Pues les confieso que cuando vengo de visita a Ocaña mis hijos se ríen de mí. Cuando cruzo el agua de la Virgen con el Cerro de Sanandilla o cualquier punto de la cordillera mi corazón lande más rápido. Mi sangre alegra mi ser y a mi mente se vienen tantos recuerdos lindos que viví en esta tierra y que los llevo tan presentes que la emoción me embarga y mi ánimo se trastorna a felicidad. se le olvidó una cosa a Mario mi primaria la hice ahí en el colegio Adolfo Milamés o escuela. Había un rector en esa época que se llamaba Don Víctor si no estoy mal las cosas con mi madre. Tuve una profesora que me dejó marcado me acuerdo únicamente de su nombre Cecilia. Luego estudié el bachillerato en el Instituto Técnico Industrial no tuve la fortuna de ser carista pero sí aproveché los seis años de bachillerato y asistí a las bellas artes. Empecé estudiando interpretación del arte la historia del arte estudié piano con el profesor Vázquez un español que trató de reemplazar a nuestro maestro Contreras estudié teatro y tal vez el último año de mi bachillerato estudié danzas. Gracias a esa mezcla de mi formación militar rígida para la guerra como lo escribía Mario hay un ingrediente humano y me lo dio la Escuela de Bellas Artes. Por eso cuando tuve la oportunidad de ser director de la escuela de los cadentes donde se forjan como pilotos militares estimulé para que las artes fueran parte de su currículo académico y pudiera haber esa mezcla entre el guerrero y el humano. de la escuela y el humano de la escuela de la escuela de la escuela